Llega Miro la garúa mientras miro, gira la cuchara del café El último café que tus labios compridió pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desde, de poco sin razón, de escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste un adiós y azúcar y de hiel Lo mismo que el café, el amor que el olvido Del vértigo final, de un rencor sin porqué Y allí, con tu impiedad, de mi morida envié me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad ¿Y así para qué? Yo vi que ofrecí el último café Recuerdo tu desde, de poco sin razón, de escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste un adiós y azúcar y de hiel Lo mismo que el café, lo mismo que el café, que el amor que el olvido Del vértigo final, de un rencor sin porqué Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad Y entonces concretí mi soledad Y entonces concretí mi soledad Sin para qué, no vi que ofrecí El último café El último café El último café El último café El último café